Bueno, agradecemos muchísimo a Isabel esta descripción que nos ha hecho de aquel ambiente de mediados del siglo pasado aquí en Malajor. Y ahora, mientras reconstituimos la mesa, en 5 o 10 minutos podemos volver al entusiasmo de los saludos amistosos. Y a las 7 en punto estarán aquí algunos de los muchos que estuvieron año tras año o más o menos tiempo en la tertulia. La tertulia duró bastantes lustros, por eso hay mucha gente con la que no hemos contactado, tampoco nos ha sido posible, tampoco tenemos excesiva fuerza nosotros. Pido disculpas, es lo que quiero decir con esto, a los que se puedan haber sentido no directamente invitados y al menos, a mí me parece que con esto ya, con esta publicación sobre todo, vamos a tener una piedra para empezar a reconstituir documentadamente aquella historia que yo creo que fue fundamental para nuestra ciudad y por tanto para Extremadura. Así que ahora vamos a ir invitando a los contertulios de Esperanza y ahora nuestros, aquí a la mesa, que vayan subiendo y mientras, en estos 10 minutos, nos tomamos un pequeño sueldo. Gracias.